Buenas, buenas estrategas, soy Cupo, esta es mi guía de cómo jugar las mejores composiciones del C7 y cómo subir LP en el parche 12.11 de TFT. Ahora, este es mi tier list de las mejores composiciones, pero les recomiendo que se queden viendo todo el video porque voy a explicar cómo jugar todas estas composiciones y cuál es mi estrategia para subir LP en este parche. Sin duda, las mejores composiciones del juego son la composición de Olaf y Diana 3 estrellas y la composición de Syphon, ya que son muy similar. Después de eso, a mí me gusta mucho la composición de Israel, siento que es la composición de coste 1 más fuerte. De composiciones fuertes de coste 4 y 5, las mejores son la de Aoshin y Shaya. En tier B tenemos muchísimas composiciones de niveles 3 en Nidalee, Varus, Zet y Ryze. Y ya por último tenemos a Corki. Si hay alguna composición que no puse aquí, déjenmelo saber en los comentarios. Empecemos con la composición de Olaf Asesino. Sin duda, esta es la composición más OP del juego. Nuestros tiradores principales para esta composición serían Olaf y Diana, como las fichas que vamos a sacar a nivel 3. Los mejores objetos en Olaf serían la Espátula de Asesinos, si llegamos a abrir con una espátula. Si no, podemos jugarlo con Capa Mercurial, Espada Furia de Guinso y Sanguinaria. En Diana, los mejores objetos son Filo de Infinito, ya que escala muy bien con el rasgo de Asesinos, Titánica y Chispa Iónica. Lo que hace tan fuerte esta composición es que hay muchos variantes de cómo jugarla. Si les llegan a salir una espátula, ya sea por aumento o porque llega a salir en Carrusel, el mejor variante es con Asesinos. Pero si no llegan a sacar esta espátula, igual pueden sacar a uno de estos Asesinos, a Talon, para meter un cuarto matón y tener un poquito más de línea frontal. Otros aumentos Hextech que son muy buenos, digo dragónicos, perdón, serían aumentos que potencian a los matones para darle más daño en Olaf, como Fuerza Titánica, o aumentos que les den emblemas de Ruin Escama. Con eso podemos sacar a la Lilia y ser un poquito más flexible con la composición. Siguiente composición es básicamente un variante de Olaf, y eso es Siphon Matones. Es básicamente la misma composición, tenemos los mismos objetos en Olaf, lo único que cambia es que también tenemos a Siphon como nuestro tirador secundario, en lugar de la Diana. En él queremos una Titánica, ya que es un dragón, tiene muchísima vida, la carga rápido. Aparte de esto, queremos objetos que potencien su daño. Mi favorito siendo la Espada Furia de Ginzo, pero también lo he visto con otro defensivo, con capa mercurial, o con un verdugo de gigantes, y algún objeto de curación. Olaf, exactamente los mismos objetos. Hay dos maneras de jugar esta composición, que sería con seis matones, que es la más común porque es la más fácil de jugar, o con seis murmullos, metiendo a un Thresh para utilidad, Elise como segundo tirador, o Pyke ya en juego tardío. Si vamos con la composición de matones, a nivel 8, realmente podemos meter cualquier ficha para terminar la composición. A mí me gusta mucho Pyke, porque es una ficha que hace bastante daño. Y si llegamos a nivel 9, podemos jugar los dos variantes. Podemos jugar seis murmullos y seis matones. En cuanto a los aumentos, queremos básicamente los mismos aumentos que en la composición de Olaf, cosas que potencien a los matones, o que nos den más daño o curaciones. Ahora, si les está ayudando el video, no se olviden de suscribirse al canal. Nos apoya mucho para que este video le llegue a más estrategas. También un like, se aprecia bastante. Y si gustan, seguid mi canal de Twitch, la liga está en la descripción. Ahora, empecemos con una de las mejores composiciones de costes 1. En mi opinión, es la mejor, y eso es la de Israel Karvin. Para todas estas composiciones en las que queremos sacar costes 1 a nivel 3, lo que queremos hacer es llegar a nivel 5 con la mayor cantidad de oro posible. Nos vamos a quedar a nivel 5, roleando sobre 50 de oro, hasta que saquemos a dos o tres de estas fichas a nivel 3. Israel y Karma serían nuestros tiradores principales. Generalmente, Israel es mejor. Y Tarik y Leona serían nuestros tanques principales. Generalmente, Leona es mejor. Pero depende de cuál de estas fichas llegamos a sacar a nivel 3. En Israel, hay dos maneras muy buenas de itemizarlo. Una es con Bufo Azul, Guante Deslumbrante y Filo de Infinito. Con eso, su definitiva va a estar haciendo muchísimo daño. Pero, mi manera favorita de itemizarlo es con el Bufo Azul, ya que su definitiva cuesta 40, está muy barata. Verdugo de Gigantes y Báculo del Arcángel. En este set, Israel es un tirador de daño mágico, entonces escala muy bien con el Báculo del Arcángel. Verdugo de Gigantes es porque las mejores composiciones del juego son esas composiciones de matones o de dragones, y esto nos permite hacerle daño adicional a estas fichas. En Leona queremos objetos defensivos, los que sean, funciona bien. A mí me gusta mucho la armadura Petria, porque generalmente nada más podemos itemizar a uno de nuestros tanques. Y para terminar la composición a nivel 8, la manera más común es metiendo a Shi Oyu, pero ahí es muy flexible. Pueden meter otros dos guardianes, pueden meter otros jade, no sé, tiro veloces. Como ustedes gusten terminar la composición. En cuanto a los aumentos Hextech, los mejores para esta composición son Batería Azul para potenciar los hechizos de todas nuestras unidades, algún aumento que potencie nuestro daño, como el loto enjollado para no tener que armar ese guante deslumbrante, o también en un Echo de Luden, y algún aumento que potencie nuestra economía como sector de intercambio. La siguiente composición fuerte de daño mágico es la composición de Aoshin. Bueno, nuestra tira principal sería el dragón de las tempestades en Aoshin. Sus mejores objetos son lanza de Shoujin, salpistola Hextech para que se vaya curando, y báculo del arcángel. Queremos unidades que nos den aturdimientos para darle más tiempo a Aoshin. Heimerdinger, Zoe y Lulus son muy buenas fichas que aturden a los oponentes. Pardo también. Y nuestros tanques principales generalmente son el sapo en Omsi, Sylas y Orn. Ahora, me voy a adelantar un poco a una de esas composiciones tier B que me gustaría mencionar, y esa sería la composición de magos con Ryze. ¿Por qué? Porque Ryze quiere exactamente los mismos objetos que Aoshin. Entonces, a mí me gusta jugar esta composición cuando tengo una muy buena aportura para jugar Ryze Magos, y en juego tardío termino sacando los magos poco a poco para meter fichas que a mi gusto serían mucho más potente. Para Aumentos Hextech, los mejores aumentos para esta composición serían los aumentos que potencian nuestro daño mágico para que el juego temprano sea mucho más sencillo, juegos como Echo Deluden o Emblema de Magos, o incluso Titanes Diminutos para tener un poquito más de vida y llegar a ese nivel 8. Y ya que estamos hablando de Ryze, pues hay que hablar de Magos bien. Para esta composición, nuestro tirador principal sería Ryze, tiene exactamente los mismos objetos de Aoshin. Generalmente es la ficha que vamos a sacar a nivel 3. Y nuestros tanques serían Lilia, Vladimir y Sylas. Nuestras fichas de apoyo usamos exactamente las mismas fichas, Heimerdinger y Lulu para darnos otro tanque en Gnomzy. Para sacarle a Nami nivel 3, generalmente en juego temprano antes de que saquemos a Zoe, es muy común que jugamos Astrales. En Vladimir, Nami y Skarner. Y poco a poco vamos a ir quitando algunas de estas fichas para meter más magos. Regresando a la composición OP de coste 4 de este parche, a mí me ha encantado mucho la composición de Shia. Entonces el objetivo de esta composición es meter a 3 a la furia para potenciar la velocidad de ataque a Shia. Y hay dos variantes para jugar esta composición. Uno es utilizando a Shyvana como nuestro tanque principal y jugar hasta 6 a la furia. Pero como dependemos de una legendaria coste 10 para esa composición, a mí me gusta mucho más este campo que es jugando con Gremio en lugar de Shia. Igual tenemos un muy buen tanque en Orn. Terminamos los rasgos de Tiroveloces con el Twitch para darle más velocidad de ataque a Shia. Jinetes con Sejuani y Hecarim. Y asesinos entre Kyana y Talon para terminar ese rasgo de Tempestad. Objetos principales en Shia queremos armarla con Espada Furia de Guinso y Verdugo de Gigantes para que vaya tirando muchísimas plumas. Capa Mercurial a mí me gusta mucho para que no la vayan aturdiendo. Así la podemos poner en la esquina cómodamente sin que nos jale algún Thresh por ahí. Y los objetos defensivos generalmente van en el Orn. Los mejores aumentos para esta composición sería Press the Attack que es el aumento que potencia los ataques básicos de los tiros veloces para que hagan daño verdadero. Es básicamente como un segundo Verdugo de Gigantes. A mí me gusta mucho el emblema de Gremio. Esto nos da más velocidad de ataque y más daño para nuestra Shia. Y con estas fichas específicamente como tenemos muchos rasgos activos a mí me gusta mucho el aumento de Unidos que nos da mucho más daño de ataque. Regresando a composiciones de coste 1. Mi favorita que apenas está agarrando más popularidad es la de Nidalee nivel 3. El objetivo de esta composición es en juego temprano jugar Astrales para sacar la Nidalee súper rápido. Generalmente juegan a Skarner y a Vladimir. Generalmente juegan a Racha de derrotas todo el juego temprano para ir juntando todo el oro posible. Y aquí lo más ridículo es como con los Astrales cada 5 tiendas tienen una tienda con más Astrales. Si llegan a fase 3-1 con mucho oro con 40 o 50 de oro es muy común que roleando todo su oro les salga la Nidalee nivel 3 justo en esa fase. Después de esto vamos a querer sacar estos campeones Astrales y cambiarlos por Kamiyaforma. En juego tardío vamos a querer jugar 6 Kamiyaformas. Nuestro tanque principal sería Shyvana o Niko los dos funcionan muy bien. Nuestros atacantes principales serían Nidalee y también podemos jugar a Elise en juego tardío. Otra ficha que a mí me gusta es meter cualquier jade el mejor siendo Soraka para darle más curaciones y velocidad de ataque a todas nuestras fichas. Objetos de Nidalee a mí me gusta mucho itemizarla de esta manera con capa mercurial para que no la vayan aturdiendo. Filo de la muerte ya que es una ficha que vamos a sacar a nivel 3 va a ganar mucho daño de ataque con este objeto y sanguinaria para que se vaya curando pero también lo he visto mucho con espada furia de guinzo. En Elise igual la podemos itemizar con espada furia de guinzo y objetos similares. Es como un atacante híbrido normalmente se arma con filo de infinito y guante deslumbrante pero no tenga miedo de ponerle objetos de daño físico también. Y en Nico vamos a crear objetos defensivos genéricos. Aumentos dragónicos Uno de los aumentos más OP para esta composición es el aumento de los camiaforma. Les da 35% de velocidad de ataque y velocidad de movimiento a todos los camiaforma que básicamente es como un peso pluma mejorado. Peso pluma también está bien ya que Nidalee va a ser nuestro tirador principal y algún aumento de economía como sector de intercambio. Ahora si alguien más está jugando Nidalee otra de mis composiciones favoritas es Varus nivel 3. En esta composición nuestro objetivo es meter 4 tiros veloces y 4 matones. Esto nos permite meter 3 astrales que lo hace muy fácil de sacar estas fichas a nivel 3. Y aparte de los astrales terminamos con muy buenas fichas de apoyo. Tempestad entre Israel y Ornn y Twitch le va a dar más velocidad de ataque a todas nuestras fichas. Si nos llegan a sobrar objetos de daño físico incluso se los podemos poner a la Shaya. En Varus los mejores objetos son Espada Furia de Ginso y un objeto de daño. Mi favorito siendo Filo de la Muerte pero también le pueden poner Verdugo o Filo del Infinito. Estos objetos yo diría que van sí o sí ya que la Espada Furia de Ginso le da muchísima velocidad de ataque a Varus para que haga suficiente daño para matar a todas las fichas del oponente. El tercer objeto es variable mi favorito siendo el Huracán de Runan para que le pegue a varias fichas pero incluso pueden poner otro objeto de daño. Y la OI en ella le queremos poner los objetos defensivos ya que a ella la vamos a sacar a nivel 3 generalmente y todo lo demás es apoyo. Los mejores aumentos para esta composición serían básicamente los mismos aumentos que la composición de Shaya. Press the attack para que nuestros tiros veloces hagan daño verdadero y aumentos genéricos que potencien nuestras curaciones o nuestro daño como Bendición Celestial o Segundo Aire. Siguiente composición de niveles 3 es Set a la Furia. En esta composición nuestro objetivo es subir a Set a nivel 3 similar a la composición de Nidalee o la de Ezreal. Entonces en juego temprano generalmente vamos a jugar 3 Dracomante y 3 a la Furia. Ya que sacamos a ese Set a nivel 3 vamos a ir subiendo niveles hasta nivel 8 o nivel 9 para que podamos sacar esa Shyvana y eso nos va a permitir meter 9 a la Furia que le da muchísima velocidad de ataque y curaciones. En Set vamos a querer estos 3 objetos sí o sí. Espada Furia de Guinso y Capa Mercurial para que no lo vayan aturdiendo y vaya consiguiendo más y más velocidad de ataque y un tercer objeto de daño físico. Nuevamente Filo de Muerte es el mejor pero también lo podemos poner con Verdugo de Gigantes o Filo de Infinito. En Shyvana vamos a querer poner esos objetos defensivos y otro detalle podemos utilizar a Shaya como un tirador secundario en esta composición también. Los mejores aumentos para esta composición serían aumentos que potencian a las costes bajo como Peso Pluma algún aumento de Economía o aumentos que potencian a los a la Furia el mejor siendo quemadura que hace que hagan daño verdadero. La otra composición de coste 4 que podemos jugar es Corki Cañoneros pero esta composición yo siento que es la más débil únicamente la jugaría si tengo una muy buena apertura para Cañoneros tipo Tristana y Lulu desde juego temprano o si me llega a salir un Corki o un Aidas en juego temprano. Las fichas principales para esta composición serían Corki como nuestro atacante principal y Aidas como nuestro tanque principal. He visto mucho esta composición con matones utilizando a Tampkenshi Orn ya que también son jubilosos pero créanme Aidas es el mejor tanque para Corki. En Corki queremos objetos de daño físico los mejores siendo la espada furia de Ginzo para que vaya pegando rápido y tirando más definitivas filo de infinito para potenciar su daño. Tercer objeto he visto muchas cosas como verdugo de gigante su último suspiro pero también es bueno intentar con la salvopistola Hextech con esto va a curar a todas las fichas ya que hace mucho daño explosivo y su definitiva hace daño híbrido entonces aunque tengan un poquito más de daño mágico no tiene nada malo. En Aidas vamos a querer esos objetos defensivos genéricos los mejores en él siendo la garra de dragón ya que este objeto está potenciado si se lo equipan en un dragón o la armadura pétrea ya que él generalmente es nuestro único tanque. Generalmente en un juego temprano utilizamos a la misma Tristana como portador de objetos de Corki o una cena ya que termina cañoneros y generalmente nuestro tablero es cualquier línea frontal genérica las fichas de Tristana el cañonero Lulu y Jinx y poco a poco vamos a ir metiendo las épicas y las legendarias. Para los aumentos dragónicos mejores son los que potencian a los jubilosos como hora de la fiesta que hace que ganen velocidad de ataque cada vez que matan una ficha a mí me gusta mucho buffo azul ya que el hechizo de Corki no está tan caro nada más cuesta 70 o aumentos genéricos como adrenalina del cazador. Ahora mis consejos para subir el EP en este parche como vimos en todas las composiciones la mayoría son composiciones de daño físico entonces mis mejores objetos para iniciar en este parche son el arco la espada o el guante esto nos permite jugar básicamente todas las composiciones que están aquí arriba Olaf Syphon más o menos Israel Shaya Nidali Varus y Zed y si me llega a salir una apertura de objetos de daño mágico ahí sí intento jugar la composición de Auxin si llego a iniciar con racha de victorias generalmente mi composición favorita es la de Olaf es la más fácil y estable de todas entonces intento agarrar matones desde el juego temprano pero si el juego me da una muy buena apertura para todas estas composiciones re-roll que mencionamos tipo un Zed nivel 2 en juego temprano Astrales y Nidali en juego temprano o muchos tiro veloces ahí es donde iría alguna de estas otras composiciones por ahora les voy a dejar con una guía a detalle de cómo jugar la composición de Zed explicando todo el juego temprano y juego tardío de la composición si no lo han visto recomiendo mucho que vean ese video y es